por unanimidad ratificar el rechazo de la oferta salarial que se hiciera el día viernes de un 22% de incremento en tres tramos y además rechazar el presentismo como concepto ya que no forma parte del salario y es una medida extorsiva para los docentes. También por unanimidad se ha votado un apoyo a los compañeros que han estado en lucha en Caleta Olivia, un repudio absoluto al accionar de la derecha venezolana y el imperialismo yanqui en sus intentos de voltear al gobierno y un repudio absoluto a los grupos económicos concentrados de capital de la Argentina en todo su trabajo de desestabilización a través de la remarcación de precios y la especulación financiera y cambiaria que pretenden producir un retroceso de 20 años en nuestro país. Hemos definido además ratificar el planteo de un incremento por mayoría absoluta, ratificar el planteo de un incremento del 35% sobre el salario mínimo vital y móvil con vigencia desde el primero de febrero, aplicado íntegramente al primer semestre que incluya el incremento del incentivo docente y una cláusula de monitoreo que haga el seguimiento de precios y salarios a los efectos de realizar las correcciones que fueran necesarias. Además se ha decidido declarar una jornada nacional de protesta el día 26 de febrero con la modalidad que cada sindicato defina en virtud de la falta de respuesta a los reclamos docentes. Declarar paro nacional de 48 horas los días 5 y 6 de marzo con movilizaciones facultando a la Junta Ejecutiva a ponerlos en práctica en caso de que no se llegue a un acuerdo y nuevamente se fije por decreto el nuevo piso salarial del cargo testigo. Declarar a la Cetera en estado de alerta y movilización y a este Congreso en sesión permanente y en caso de que por parte del gobierno en forma unilateral se fije el piso salarial también se incorpora una presentación a la OIT por violación de los convenios de la negociación colectiva del sector público. Hemos ratificado también como ya lo hicimos en otro Congreso nuestro apoyo absoluto a los compañeros de las Ceras que han sido condenados injustificadamente y el acompañamiento de la lucha en contra de toda la criminalización de la protesta social.